Este miércoles que Quito cambió de color de semáforo de rojo a amarillo, evidenciamos las consecuencias que dejó el encierro en el comercio durante la emergencia. Los datos que revela la intendenta de Pichincha son preocupantes. Sí, hay muchos locales que están en arriendo, hay muchos locales que se han vendido, hay locales que han quebrado, hay actividades económicas que se han suspendido, muchas personas que han pedido suspender su RUC. En el recorrido que realizamos por el sur de Quito, constatamos esta problemática, decenas de locales comerciales en venta y otros en arriendo. ¿Qué vamos a hacer con los arriendos? Los dueños vamos perrono, y ya pues toca ver de dónde solucionar. Hemos visto desocupar locales, se vende el negocio, los dueños de casa quizás están buscando nuevos inquilinos con otro tipo de negocio. Los que aún se mantienen, en cambio, se adaptan a la nueva normalidad, reconocen que de ahora en adelante, para seguridad de todos, se debe mantener la distancia y usar obligatoriamente la mascarilla. A tarde que las personas vayan concientizándose y guardando su distancia, que sería lo mejor para no contagiar. Y hay aglomeraciones, afuera nos esperan y hasta que salga la persona que atendemos. En esta nueva normalidad, también observamos el nacimiento de nuevos comercios, como la venta de protección sanitaria. Muy bien, de verdad, la venta es excelente. Y bueno, se están dando precios de oferta. Según los datos preliminares de las autoridades, alrededor del 15% del comercio de Quito ha cerrado definitivamente sus puertas. Entre los más afectados están los locales de ropa y zapatos. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.